Naciones Unidas designó el 2021 como Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, lo que es una oportunidad para que las MIPIMES se acerquen a organismos de financiamiento que les permita crecer y convertirse en una empresa formal, destaca María Eugenia Mayorga, presidenta de la REN. Nos impulsa a poder primero salir de la zona de confort, salir de lo convencional, que es ir y acercarte a una institución bancaria, o una institución, ya sea un banco, una microfinanciera, sino también buscar estas diferentes entidades, ya sea, y lo hemos mencionado anteriormente, ya sea inversionistas, inversionistas ángeles, crowdfunding, buscar proyectos internacionales. Ahorita, casualmente, el BID sacó un programa de apoyo de aceleración de MIPIMES, donde podías optar a Capital Semilla. Entonces, es importante desde la microempresa, primero, formalizarnos. Creo yo que esa es una primera forma para poder entrar y poder diversificar tus ingresos a través de tus inversiones, ¿verdad? Eso, segundo, también entender que por ser microempresa, no necesariamente no puedes optar a estas diferentes formas económicas que podemos tener. De igual manera, Mayorga menciona que la publicidad es otra herramienta para el desarrollo de MIPIMES, que no solo implica contar con una página web. Muchas veces decimos, y nos pasaba el año pasado, que a la hora de implementar tecnología en tu negocio, ibas a abrir tu página de Facebook. Y ya, y allá estabas mercadeándote y estabas buscando a los diferentes clientes, pero no. A ver, es importante que en el trabajo de redes, en el trabajo de marketing, tener un plan, tener una estrategia. No solo en redes sociales, hay diferentes plataformas, hacer, pertenecer a organizaciones, hacer contactos entre tus familiares, entre tus amigos, tener un plan que te diga del que vas a invertir en redes sociales, en publicidad, en promoción y qué es lo que vas a lograr con ello. Entonces, en el tema de redes sociales y de marketing, creemos que por tener una página web ya tendríamos nuestro plan de mercado. Y no es así, es importante que nos acerquemos a organizaciones e instituciones que apoyen a la MIPIMES y sobre todo que están apoyando este tema. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.